No solamente ellos, sino sus familiares, en caso de la presencia de alguna contingencia. Y no hay otra manera de hacerlo, porque tú bien sabes que, entendiendo todo el personal que quisiéramos, pudiéramos darle atención a cada una de la gente que tiene alguna discapacidad en la ciudad de Campeche, en el Estado, en caso de que se presentara algún fenómeno meteorológico, alguna contingencia provocada, no solamente por esto, sino también por la misma actividad del ser humano. El programa permanente de capacitación, que lo compartimos ciertamente con las direcciones municipales de protección civil, y a ellos les pedimos que ya, que hemos hecho el esfuerzo por integrar los subcomités de protección civil, llegue esta capacitación y esta información a las juntas municipales, y al mismo tiempo las juntas municipales lo hagan llegar a sus comisarías, a sus agencias municipales. Parte de la capacitación, temas de evacuación, casos de contingencias, porque obviamente no pueden recibir el mismo trato que una gente con una discapacidad, que una persona que cuenta con todas sus facultades, ciertamente se dificulta, y por eso son estas capacitaciones, para que la gente de las direcciones municipales, de los comités y de los subcomités tengan el conocimiento de cómo actuar para salvaguardar la integridad física de las personas con discapacidad en caso de la presencia de una contingencia.